¿Qué dice la vida? ¿Cómo están? Amaneciendo por este lado, ya me bañé bien fresquito, oliendo aceititos naturales. Tengo un aceite súper rico que no recuerdo el nombre del neroli. Neroli es lo que tiene el aceite y deja la piel súper hidratada y huele rico. Y pues sí, ando ya con mi... Lo primero que me desayuno en las mañanas, ya usted sabe. Agüita tibia con limón, medio limón. Está súper caliente. Y salí de bañarme, me sentí acá afuera a tomarme mis líquidos. Hoy es jueves. ¿Qué será jueves qué? Jueves 3, 14? Jueves 15 de septiembre. Wow, la próxima semana es mi cumpleaños. No se las voy a olvidar. Es el 25, el domingo 25. Hoy voy a cortarme el cabello. Voy con mi amigo Alisher a cortarme estas greñas que me crecen rabia. Capidísimo, me tienen hasta la madre. Y mi cabello es bien grueso, así que cuando está un poquito largo y grueso, se siente gruesesísimo. También ya me hice mi cita para el retoque de mis pestañas, porque ya esta vez se los juro, se me cayeron. Yo creo que tengo algunas 3 o 4 extensiones, el resto son mías, o sea, nada, nada. No me puedo acostumbrarme a verme sin pestañas. Ya tenía que desde enero con extensiones y hoy que se me han caído casi por completo, me sorprendo. Este no soy yo, yo necesito mis pestañas. Porque así hasta te ves más cansado sin pestañas, que con pestañas se te abre la mirada. Así de que me dieron la cita para el 19, que es el lunes, ¿no? El domingo o el lunes. No, pues si hoy es 15, el 19, bueno, el 19. Va a ser el día. Hace de todo en uno, es un licuado de proteína, con banana, y en lugar de leche, le va a echar late. No, un poquito de amada. Ándale. Este está buenísimo, este late, esa es la onda totalmente. ¿Y qué le vas a echar? Proteína. ¿Y eso qué nos hace? De su madre, que para qué te cuento. A ver, ¿me das para probar? Sí. A ver qué están haciendo los inventos. Mmm, me gusta cómo huele. Y no está nada mal. Es un licuado de proteína, pero con café. Y en rico. Me va a dar energía y me va a despertar por la cafeína. ¿Probaste el panecito que usé ayer? Sí. ¿Te gustó? Está muy rico. Sí, es que el pan es mojoso. Se dice que está muy rico. Muy rico. Está muy rico. Chocolate. Muy rico, como muy intenso el sabor. Como mucho chocolate. Este es de chocolate, luego con galletas. La verdad estuvo rico. No está nada mal. Si se lo comen con esta proteína. Ya la hicieron. Esta gata de los vecinos ya es nuestra. Ya le doy de comer todos los días. La pobrecita duerme aquí. Todo aquí. ¿Le escuchan? Está pidiendo de comer. Hi, Eclipse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquita? Ya hablas español, ¿verdad? Ya aprendió a hablar español acá. ¿Quieres de comer, nena? Fíjense. Aquí le doy su agüita. Y en este plato que agarra de la cocina le doy su comida. Come, mi reina. Coma, mi chiquita. No tengas miedo. Es una cámara, nena. It's okay. Toma. Aquí está tu plato. Acá te lo dejo para que comas. Andale. Cómete tu carne y tus, 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 de esas comidas. Eclipse. Eres muy guapa. Ahí está Eclipse. Una ternura de pedegato. Que te vaya bien, baby. ¿Bienes tarde? A las ocho. Ok. ¿Estarás en tu oficina? Oh, el piso está bien pegajoso. Pero mi carro se ha mejorado bastante. Porque no tiene muchas ramas en top of yet. Agarré el cleaning del mes. Su carrillo. Ay, no. ¿Se lo escuchan? Es bien ruidoso su auto. Voy llegando a la oficina y me encuentro esto en el correo. Una tarjeta de navidad para Yasmán y el real. Navidad en septiembre. Para mí que esa persona se equivocó. Y en vez de mandarme una para mi cumpleaños, me mandó una de navidad. No mucho que me gusta la navidad. ¿Qué le pasa a la gente? No tengo pestaña. Mira, me veo bien raro sin pestaña. ¿Se las quitaron? Se me cayeron ya. Tengo como tres semanas, cuatro que no voy a ponerme. Pero les dije que yo soy marido del mero mero de Sacramento. Del que va a ser el próximo presidente de la República de Estados Unidos. ¿Y qué le dijeron? ¿De la República Americana? No sé. No sé de quién estás hablando. De ti, de ti, de ti. Y me dijeron que, ah, sí, sí, cómo no. Sí lo conocemos. El chaparrito musculoso, pelón y guapo. Vente mañana mismo. Chaparrito a tu abuela. Me dieron una cita para el lunes. ¿Para el lunes? Me corté el pelo. ¿Te gusta? Me gusta. Sí, yo lo cortaría un poquito más. No. Liz quiere cortarme el copete. Tú no sabes. Mira, así se me gusta. A ver, espérate. ¿Qué vas a hacer? Espera, espera, espera. Deja que te lo corto. Liz, no. No, no, sí, 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 sí. Es que es mucho. Fui con Alish para cortarme el día de hoy. ¡No! Y ni los 70 dólares que pago por un corte de pelo. No, 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 no. ¿70 dólares? Más 20 de propina. Yo me corto cinco veces el pelo por ese dinero. Hoy la hice de psicólogo. A ver, qué pasó, bebé, con la barriga de ti. Alish, yo ando decepcionado de amor desde hace un año, casi. Este chico está deprimido. ¿Qué le voy a decir ya? Ya le dije todo. Consíguele, consíguele un moreno enorme. Le he conseguido varios. Le gustan los morenos, ¿no? Sí. ¿Qué traes compré aquí? ¿Qué traes preservativos? Bueno, chicles de canela. Compré un rastrillo. No, no me gusta ese rastrillo. Voy a confiscarlo. Yo, para mí. Ok, vamos. Y luego, fíjate, ¿qué más iba a decir? Luis, hoy se celebran las fiestas patrias de tu país. Ahí en el Capitolio, miré todo el evento. Hoy es 15, ¿verdad? Hoy es 15, sí. Y había un montón de señoras por la calle vendiendo churros, tamales. Vámonos, vente, vámonos. Nice to late. ¿Por qué? Yo tengo muchas, estoy bien enojado. ¿Con quién? ¿Conmigo? Luis es que siempre ya lo molesto con esto, pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué Apple la caga cada vez que va a sacar un nuevo producto? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué no tienen iPhone 7 Plus hasta noviembre? Si saben que cada vez que lanzan un producto se les agotan a los primeros minutos. Ahora resulta que no tienen. No tienen. Para darle la demanda ni la supply. Supply, supply, demanda. No tienen. ¿Y por qué te preocupas, Santos, si tienes este? Yo hice la pre-orden. ¿Y eso qué? Desde el viernes pasado no se lo cobran, no se lo llevan de mi cuenta. ¿Cuál es la urgencia? Yo quiero un iPhone más. ¿Para qué lo anuncian, pues? ¿Para qué hacen tantos escándalos y no me lo van a entregar? ¿Y qué te va a permitir hacer el iPhone nuevo que ese no te permite? Nada, pero yo nomás lo quiero. No, eso es una obsesión y un capricho así enfermizo realmente. Yo sé. Pero ¿por qué hacen tantos? Para mí que es un método de... Es parte de la cadeteña, ¿verdad? Ellos solo se hacen la demanda grande. Exacto. Ay, para soltarlos así, pero... ¿Y tú te la estás creyendo? No me la estoy creyendo. Yo sé que ellos lo tienen, pero... Tú y el montón de brutos que quieren estar con la nueva tecnología, la más reciente, la mejor manera de hacer esto es darte al menos tres meses, cuatro meses después de que se haya... ¿Tanto tiempo? Porque hay fallas, o sea, hay software upgrades, o... Se les agotó el reloj. ¿Qué pasó con Samsung? Pinche Samsung se les quemó. Exacto. Y Apple se adelantó al sacar su nuevo para que todos se fueran con ellos. Exacto. Y ahora hasta noviembre. Los que estamos preordenando hasta noviembre nos toca. Para mí que sea una mentira y mañana está a la puerta de mi casa. Ese no... Ese problema a mí me incumbe y no me preocupa. Me dijeras que son los problemas de Alepo y de Siria. Alepo y Siria. Acá en la oficina de Luis, todo va al revés. Vean ese reloj. Se alcanza a ver por la... Viene al revés. ¿Eso qué hora es? No sé. ¿Son las 10? Estoy siendo más joven. ¿O van a las 9? ¿O qué rollo? Solo sucede acá con Luis. El reloj al revés. No. Esto es para ti. Happy birthday, baby. ¿En serio es mi regalo? Sí. Pero está bien grande, baby. ¿Cómo nos va a quedar? Mira lo que me regaló el chiquitín para mi... Pero mi cumpleaños es hasta el 25. Eso sí. A ver. Ábrela. ¿Cómo se llama? Luis. Le traje dos. Ah, estas soplan con maña. Aquí ya no es de piel. ¿Para mí? Sí, las dos. Sí. ¿Cómo? ¿Son nuevas o son de la Goodwill? A ver, ábreme. Oye, pero tenemos un montón de jaquitín. No, tienes una de estas que ya está muy garra. Tenemos una que compramos en México. ¿Te acuerdas? Y tú has tenido en su paquete nueva. No, no me acordaba. Esto que a mí me gustan mucho las... A mí me gustan las jaquetitas. A ver, ¿cuánto está? Baby, qué generoso. A ver. Es que hazte más para atrás. Cuidado con mi cámara. A ver, ¿cómo sabes que era de mi medida? Ya ves. ¿Te ves aquí? Wow. Baby. Oye, sí, sí me veo. A ver. Es que yo no me veo. A ver, ¿cómo te quedas? Ay, ya tenía como dos semanas que no me consentía ni con una mascarilla ni con nada. Ya estoy agarrando el ritmo otra vez de regreso. Me hacía falta. Últimamente me estoy sintiendo muy cansado. Creo que ya se los dije en el vlog de ayer o antier. No sé. No sé ni por qué. Mentalmente, pues sí, porque he estado bajo algo de estrés últimamente un poquitín. Pero físicamente, no sé si me estoy enfermando, la gripe, resfriado. No sé qué sea, pero me siento como mi cuerpo agotado, cansado. De primero creía que porque había hecho mucho ejercicio, pero no, realmente no he hecho tanto. Así que no sé ni qué rollo. Te voy a poner a prueba a ver qué tan bueno estás con tu historia. Hoy, 15 de septiembre, es el día de la Revolución Mexicana. ¿De quién se independizó? No, no. Los calzones. Ay, me están viendo otra vez las pelotas. Oye, entonces, hoy 15 de septiembre es el día de la Revolución de quién. De tu mamá y de tu papá, que se agarraron del chongo. A ver, cuéntanos, que se agarraron del chongo. Cuéntanos la historia. A ver. No, no quiero tus pies en mi almohada, por favor. A ver qué tanto sabes de la historia del país que te vio crecer, no nacer. Porque Luis no nació en México. Siempre me lo he hecho en cara. No te lo he hecho en cara. Tú me lo echas en cara. No naciste en México, baby. No, no nací en México. ¿Te quisieras o no quisieras? Chato. ¿Por qué me dices chato? Chato es nombre de perro. Hablando de perro, ¿saben cómo se va a llamar nuestra perra? No, no le digas todo bien. Sí, va a llamar. ¿Cómo no? Carmen. Se llama Carmencita, a la que se le perdió la cadenita. Carmen. ¿Les gusta el nombre de Carmen para la perra? No, a mí no me gusta. Pero, Luis quiere ponerle Olga. ¿Se imaginan una perra con el nombre de Olga? Uy, no. Olga es un nombre de una mujer alemana, rusa, tipo babushka, así grandota. No sé. Cuando escucho el nombre de Olga me... no sé. Pero bueno, cuéntanos, cuéntanos de la historia de tu país que te vio crecer. ¿Qué quieres que te cuente? El día de la Revolución Mexicana, el 15 de septiembre, para amanecer el 16, el grito lo echó doña José Fortil de Domínguez, la que estuvo casada con el señor Hidalgo, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Yo sé más de tu país que tú mismo. Yo maduré en Estados Unidos y Luis creció y maduró en Estados Unidos. Te pregunto de la historia de Estados Unidos, ¿te la sabes? Abuelita, pero estamos hoy celebrando México, así que no podemos hablar de Estados Unidos. Te voy a hacer un par de preguntas. No, no. Es que chiquito, tienes que leer más. Oye, cuéntanos de México. ¿De quién se independizó? Es el día de la independencia mexicana. Y Luis, obvio que yo sé. De Francia, por supuesto, baby. ¿De Francia? Sí. ¿Cree que se vende tu diseño de este, cómo se llama, de Bangladesh o algo así? Ay, Dios mío. Entonces, ¿en qué año, cuántos... ¿En qué año se independizó de Francia? No se independizó. México declaró su independencia. O sea, fue el inicio de la revolución de la independencia. Tú dices la revolución mexicana. Esa fue 100 años después. Entonces, se celebra el inicio, ¿no? El final. No, no, es el inicio. ¿Pero por qué no era más lógico que celebraran el final ya cuando ganaron la independencia? La que hace, se celebra cuando se declaró la independencia. Aquí también, en Estados Unidos, es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Creí que se celebraba el final? No, no. La independencia... La revolución de independencia de México terminó hasta 1821. ¿Qué fue cuando Cristóbal Colón dio el grito? Sí, yo sé que Doña José Cortés de Domínguez estuvo casada con el señor Hidalgo. El oso se divorció y se casó con José María Pavón. ¿Qué no? Y luego era cuñada de Juana de Arco. ¿No? Y fueron a estudiar juntas con Sor Juana Inés de la Cruz. Tú andas en épocas del medio, um, 1500s to the 1800s, back to the 1500s. A ver, brevemente, pues, que nomás nos quedan cinco minutos. Es cuando se inició, fue el grito de Dolores. El 15 de septiembre, ¿de qué año? De 1810. La independencia se obtuvo hasta el 27 de septiembre, me parece que fue algo así. Dos días después de que mi cumpleaños. Exacto. De 1820... 1821, me parece. ¿Duró 11 años? Duró 11 años. La revolución, la guerra de independencia, o sea, la lucha por la independencia de México. Oye, ¿y el señor que la declaró fue el mismo el que la ganó? No, no, no. Él lo... A Miguel Hidalgo, que era un cura, un cura muy popular de Dolores, él era criollo. El peloncito, ¿verdad? Criollo eran, más que nada, los españoles, descendientes directos españoles, nacidos en México. Y prácticamente ellos fueron los que encabezaron la lucha de independencia porque se sentían como ciudadanos de segunda clase. Porque tenías el español de España y el español... ¿Y luego? Pero al español mexicano se le decía criollo. Miren a luz dobla ropa mientras nos cuentas sobre historia. Pues sí, porque no hay otro tarado que la haga. ¿Y luego? Y este Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, entre otros, empezaron ese movimiento. Pero a Miguel Hidalgo lo capturaron. ¡Oh! Lo capturaron, no sé, me parece en qué... Los calzoncillos. Estos del 80, estos del 80, esta cinturita, tiene gran... Estos no son... Estos son de Yasmani. Que no son, estos me quedan muy grandes. Luis, los estás estirando. ¿Y luego? Y me parece que lo, bueno, lo arrestaron y lo decapitaron. ¿Al señor Costilla? Miguel Hidalgo y Costilla, por favor, Yas. Lo decapitaron a él. Morelos, José María Morelos y Pavón, era otro cura. Miguel Hidalgo y Costilla era un cura. Y me parece que también a él lo decapitaron. Lo pusieron en una exhibición. O sea, era un tipo de tortura para ponerle temor a las masas. Ok, ya, ya, entendí esto de México. Pero explícame tú si tiene que ver de que en días similares se celebra la independencia de El Salvador, me imagino, luego México. Están como entre el 13, 15, que fue la misma... Lo que pasa es que era el virreinato de la Nueva España. España, sí. Era México, pero... Habla como español. Era el virreinato de la Nueva España. Carajo, no era de Galicia, era de la Nueva España. ¿Y luego? Y lo que pasó es que Centroamérica era... No era parte del virreinato, pero se asoció al virreinato para también obtener su independencia. O sea, se unió a la causa, que digamos. Ok. Y después de que... O sea, el virreinato de Nueva España, que ahora se conoce como México, obtuvo su independencia. Entonces, la región de Centroamérica decidió, ya que le dimos su independencia, de... Le dimos, le dimos. Ahora sí reclama que es mexicano. Pues mexicano nunca he sido. O sea, les dieron su independencia a ustedes, entonces. Se independizaron. Oh. Pero, ¿se independizaron en los mismos años? ¿En el mismo año? ¿O en ese transcurso? No, no. Se empezaron hasta... En ese transcurso. Hasta que hubo una independencia total. Muy bien, ok. O sea, en el sur tienes a Simón Bolívar. Simón Bolívar, sí, claro. O sea, pero eso empezó, me parece que un poquito... Después. No estoy seguro. Pues muchas gracias. Es que Luis sabe de todo. O sea, sabe esta historia del país que no lo vio nacer. Luis, es que eres una... Mira, doblas ropa, nos cuentas de historia, me haces de comer, me haces de desayunar. Me haces feliz. Me haces regalos para mis cumpleaños adelantados. I'm super sexy. I'm super handsome. Es que yo realmente... Él quiere tapar su regalo, pero yo mi regalo quiero un Apple Watch. Yo quiero un reloj de Apple. No va a haber reloj de Apple, lo siento muy. Ya está la pre-venta. No, pues que me importa un comino. Ok, so... Gracias, mi vida. ¿Terminaste de doblar tu ropa? Tu ropa, la tuya. Me siento tan cansado. ¿Y eso de qué? Estás igual que tu mamá. ¿Ya llegó tu mamá a tu casa? Sí. ¿A dónde? Ya llegó a tu casa. Bueno. Estoy muy feliz por eso. Pues ya nos vamos a dormir. Yo me siento muy cansado. No sé cachetote, lo tengo aquí tan hinchado. No sé qué opino. Baby, muchas gracias por todo. Te lo que pasa. ¿Nos quieres cantar el Happy Birthday o mañana? No, todavía, baby. Ahí se la lleva Luis de mañana. Es el hombre del mañana. Mañana, mañana, mañana. Y mañana, Nima. No, mañana hay un par de reuniones. Quiero que a mí me lo cantes, pero en calzones. Para cuando cumpla mis años. 22 años. ¿Me vas a filmar? Te voy a filmar en calzones. ¿Sí que nos canta en calzones? Que se ponga una mascarita y nos canta en calzones el Happy Birthday. Yo quiero que me lo cantes en español versión mariachi. Anyhow, nos vamos. Sueño bonito. Porque sí se cumple. Besos.